Estoy haciendo vídeos del top, peores opciones, T4 en cuestión de robot, para mí el Seraph no funciona, la gente no lo utiliza bien, se queda atrás, no hace mucho daño Y en este episodio lo voy a colocar lo más chetado posible, fíjate, le voy a colocar más velocidad, la hace stand, rompe escudos, dos subduer, no hay excusa que no voy a hacer daño Un Seeker para tener anti sigilo y evitar que me hagan mucho daño, esto suprime al enemigo Todas las habilidades posibles de velocidad, voy a tratar de ir por balizas para que ustedes vean que si se puede ir por balizas Y voy a tratar de jugar bonito y bueno vamos a ver que sale, déjame en los comentarios si tú vas por balizas Si tú piensas que el Seraph es buena opción para Liga Campeón y si tú piensas que vale la pena invertir tanto para subir un Seraph hoy en día O hay mejores opciones en la tienda, no se te olvide darle like, suscríbete al canal y déjame tus opiniones en los comentarios Voy a tratar de jugar en este mapa loco, otro mapa sin sentido, dale demasiado un mapa para campear bros O sea es abrumador la cantidad de mapas camper que salen, es como que el juego que es que tú pierdas, sí porque sí Bueno yo al menos no me gustan los mapas camper, quizás a ti te encante y tú digas uff, el juego me está consintiendo Pero a mí que no me gusta esa vaina y entonces lo peor, lo que me pasa es lo peor Bueno aquí sale un camper, yo no sé, este camper ni siquiera sabe campear, una vaina ilógica pero es lo que sucede Bueno, ojalá que no me paralicen, quiero que veas la velocidad que tengo Tengo muy buena velocidad, voy a tratar de caer escondido Hacer daño aquí y tengo las armas estas asquerosísimamente chetadas Que bueno, hacen un daño demencial Bueno estamos bien, o sea no estamos tan mal, no me asomo ahí porque vi que tal vez hemod otra vez Y pues uff no está aquí loco, pensé que estaba allá pero estaba aquí realmente Déjame decirle, puedo hacer daño aquí rápido Ok, ahí casi que le hice un poquito de daño Déjame caer aquí, quiero caer aquí mismo Ok, ahí fíjate, o sea el problema es que ya este robot no tiene escudo, no tiene nada O sea ese es uno de los principales problemas que él tiene hoy en día No tiene protección, yo tengo un dron que suprime o aplica su presión a los enemigos Y yo diría que esa es la mejor defensa que le puedo colocar este 2024 Pero no es cuestión de que sea la mejor opción Fíjate como lo estoy tratando de usar, yendo por los enemigos Me puedo echar para atrás todavía, me puedo echar bastante para atrás Ay loco, caer y explotar ahí como un menso Caer ahí mal en una antena, no mames loco Bueno eso fue el mapa, no fui yo, fue el mapa loco Esa antena se me puso, es un complot Vamos a ver si puedo matar este Ok, tiene escudo loco, tiene escudo, déjame ver si lo puedo matar igual Uff, me paralizó, no es posible que me haya paralizado No voy a echar para atrás porque tengo como esconderme Ya tengo mejor velocidad, ojo, ya tengo mejor velocidad, me puedo colocar una navecita Y voy a seguir yendo para allá adelante Esto es un, uff, loco, creo que esto es un, una vaina, ¿cómo se llama? Esto es como un Pathfinder, creo Creo que sí es un Pathfinder, déjame ver No he ido casi por balizas, yo te voy a ser sincero, no he ido casi por balizas yo ¿Qué es esto? Ok, esto es como un Hades Como un Hades si no me equivoco Voy a meter aquí rapidito Porque es como un Hades precisamente Tiene romper escudos Así que me mata, ¿no? Me mata en cuestión de segundos Déjame ver si le puedo dar al de allá Y déjame salir aquí volando Ver si le puedo dar a este No, esto es un Angler, ya vi Este bicho me desea, el que está aquí me desea con toda su fuerza Y yo quede pegado en el aquí O sea, no me mató porque realmente tuve suerte Pero si fuese sencillo por el juego, me fuese matado, ¿no? No mames, loco Qué pendejada Y el de aquí, ¿cómo está? Están todos escondidos, yo me quedé laggeado Están escondidos todos A ver aquí Imposible que no le haya hecho nada de daño ahí Ok, voy a ver los enemigos que hay allá Voy a tratar de hacerle daño al Pathfinder Que creo que es el que está jodiendo a mi equipo, ¿no? Pero bueno, creo que no le voy a poder hacer daño como pensé Llame, si caigo ahí escondidito Uf, loco, caí como el propio campero, ¿no? Lo malo es que no hemos ido por balizas, ¿no? No hemos ido por balizas todavía Y eso está mal Porque si no vas por balizas te matan Los dos te matan Llame, si puedo hacerle daño a este animal Y ahora hacerle más daño con la habilidad, ¿no? Pero no voy a irme tan allá Voy a ver si le puedo hacer daño aquí Y esconderme Hay un titán, bro Maten a ese hijo de su madre, loco Bueno O sea, lo estoy usando lo mejor posible Ojo, creo que es la mejor forma de utilizar No significa que sea la única Pero estoy tratando de que no me maten, ¿no? Ya salió Doña Metralleta Creo que ya esto llegó a su final Para mi Seraph, creo que llegó a su final, ¿no? No veo otra opción aquí Y me va a matar Déjame ver este man que me desea hace rato Si él sale Si yo me vendo, él sale, ¿no? Yo creo que yo puedo llegar allá Y lo puedo matar Creo yo Así que sí Y puedo llegar aquí y lo puedo matar a este No, este no Porque está sanándose y sanándose, ¿no? ¡Ay! La nave, la nave, la nave, la nave! ¡Oh, loco! Vamos, que tengo como 100.000 de escudo ahora La nave mejor balanceada ¡Ja, ja, ja! El juego con sus pendejadas, ¿no? ¡Uf! Y todavía sobreviví a ese golpe No mames, loco Todavía sobreviví a ese golpe A ver Déjame ver si puedo hacer daño aquí No, yo creo que ya estoy muerto, bros Ya aquí estoy muerto Ya no, ya no Ya no tiene ni sentido Pelear allí, ¿no? Y voy a sacar esto Que es lo que mejor va a existir Todos estos ataques Si no son hackers, ¿no? Porque me va a hacer subir Me va a hacer explotar el otro O sea, ya lo sé Vamos a ver si puedo Aguantar Y destruir aunque sea un titán con esto Y luego al otro, ¿no? Y es que puedo No sé Ok Vamos a ver No, ya no pude No pude ya No me puede sanar No sé por qué no me puede sanar Vamos a ver ¡Uf! Un segundo, un segundo ¡Oh! Recupé de vida, recupé de vida Sí que sí, bro Sí que sí Vamos, vamos Vamos Vamos, amigazo Vamos a hacerle a este hijo de su madre Que me está aquí también paralizando Ok Bueno, intenté matar Al más difícil de destruir, ¿no? Pero ya se me escapa de las manos Hacer algo mejor No puedo hacer más nada realmente Voy a ayudar aquí al compita Voy a agarrar la baliza también Y voy a saltar para allá Para suprimir, ¿no? Ya se salió volando Pero mira ese Minos No mames, loco Ese Minos De verdad que está Pero Sollado, ¿no? Voy a esperar que se me quite la suppression Y vamos a ver si le puedo dar yo aquí O sea, te digo sollado Porque está con unas armas que no sirven, bro Para el Minos no sirve No mames, loco O sea, está bien que juegues mal Pero No mames Mi equipo está agarrando las balizas No sé como diablo A ver, ¿dónde está ese tipo? Yo creo que ya está muerto, ¿no? Esta línea ya está muerta, bro Imposible que aguantes todavía No sé, bro Yo lo veo imposible, pero bueno Déjame ver Porque ya vamos a perder, ¿no? Déjame decir ¿Puedo aniquilar a este? Sin que se dé cuenta, ¿no? Déjame descargar toda esta munición Y ver si puedo joderle la vida de este man Sí que sí pude Jugué bien Yo jugué bastante bien Pero no fui por balizas con el Seraph Y eso es lo malo, ¿no? Yo creo que eso sería lo peorcito Que te pasa con esta clase de robot Que te toca esconderte demasiado Porque todo el mundo lo mata Entonces cuando todo el mundo lo mata ¿Qué pasa? Te toca esconderte, bro Porque si no te escondes No mames Te matan ni una vez A ver, a ver si me robo esta baliza Lo maté A ver aquí Necesito aliados No se dejen robar la baliza Allá atrás, bro Por favor No se dejen robar la baliza Ya que este man Va a venir a atacarme otra vez Uff, me robaron la baliza a mí No mames ¿En qué momento me robaron la baliza? Bueno, yo voy por este man A ver si puedo ¿Dónde va a echar? Para atrás, me imagino ¿No? Así que sí Va a echar para atrás Porque es doña la llena Eso sí No lo pongo en duda A ver, a ver Perfecto Ponerme la nave Ok Todavía no hemos perdido Sorprendentemente Quedan 20 segundos Déjame ver si mato a este tipo No, que es como que El daño mío no cuenta Loco Ah El daño mío no cuenta Ok No mames, loco No mames con tu daño Con tu aguante psicótico, bro No, no No pudimos ganar Pero coño, loco Me esforcé O sea, tú no tienes idea De lo que me esforcé Te voy a ser sincero Yo a veces me pregunto ¿Por qué me esfuerzo tanto? Si mi equipo No se esfuerza, loco Mi equipo Pueblo cuatro balizas Mejor Que todos los que están abajo Este man fue por 11 Obviamente Jugó mucho mejor Pero yo hice más daño Sorpresivamente No sé cómo diablos hice tantos niños Pero bueno Así más o menos Es que me imagino Que el Seraph Puede llegar a funcionar En ligas altas Pero Si te sale un equipo Que no vas por balizas Yo al menos En el minuto 8 7, y algo Me quito al Seraph Me lo quito Y voy a por algo Que tenga capacidad De ir por balizas Porque si no pierdes Y no tiene lógica Y bueno Lo puedes explotar al máximo Si lo llevas a un nivel Pay to win No se te olvide de darle like Y suscribirte al canal Y dime ¿Qué te pareció el gameplay? Voy a ver ¿Qué puedo hacer? Con el Seraph Te voy a ser sincero Voy a ver Si no me salen hackers Voy a ver Si no me salen Gente que se va a las partidas Voy a ver Voy a ver Voy a ver Voy a ver Estos manes son todos Tramposos Es el clan de la shit Pero bueno Vamos a ver Si puedo hacer algo aquí Con el Seraph Seraph Ven a mi Poder gaturo Vamos a ayudar Si que si bro Estamos ayudando Tenemos un robot malongo Pero no somos malos nosotros ¿Qué es lo importante? Jugar bonito Loco Jugar bonito El juego siento que se va a morir Pero por la cantidad enorme De hackers Y tramposos Que hay en el juego O sea Una gaina insólita Pero Es lo que hay ¿No? Es lo que Es lo que te consigues Es lo que hay Sin botas palabras Es lo que hay Tengo una velocidad insana Como estás viendo Que me permite hacer Muy buen desempeño En cuestión de De balizas Y eso Pero en este En este mapa Precisamente No voy a ir por balizas No voy a caer En el medio ahí Porque sé que cualquier Insano me mata ¿No? O sea Mete dos Pepinazos Y adiós ¿Y este man Que tendrá Este escudo O qué será? No sé Bro Voy a tratar de ir por esta baliza A ver Ok Este man fue por esta baliza Este otro Este otro está por allá Esta baliza Queda cerca De la casa de ellos No sé Tengo miedo Tengo miedo Si viene alguien Por aquí Tengo miedo Loco Bueno 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 ya tengo Una vaina de esta Una nave No está mal Me puedo defender No puedo volar Porque es que no sé Donde están O sea Tengo que ver Un poquito mejor Si les llego Aunque sea ¿No? Creo que aquí Les puedo llegar No Fíjate que no llego aquí No conozco bien el mapa Entonces No sé Qué pasa Pero bueno Aquí les voy a hacer daño Estos dos Voy a tratar de matarlos Uff Me paralizaron Loco Qué mala suerte la mía La paralización Y mira esta vaina Como me hizo daño No mames Loco Esa es la cabeza Ah no Fue esta Esta cheat Que me hizo daño Seguro Toma Lo Voy a tratar de volar Ahorita Te va a ver Y voy a decir Yo Esa cabeza No hace tanto daño ¿Sí o no? No sé Si tienen Fake cheat Porque es que Si tienen Fake cheat Estoy listo No voy a echar Para atrás No voy a echar Para atrás Pero puedo ir Por esta baliza Ojo Que puedo ir Por esta baliza Uff Estoy usando bien Esto Estoy tratando De usarlo Lo mejor posible Porque sé Que hay unos Hackerositos Por aquí Uff Ya me lanzaron Una nave Uff Me bajaron Cien No No me bajaron Casi nada Realmente Uff Loco Tengo Tengo Antisigilo Déjame ver Si le puedo dar Así tenga El Uff Pero puso Fake chief Y me va a joder Con eso El fake chief Déjame decir Mi equipo Me ayuda Vamos Joda Persiguiendome a mi Loco Persiguete Tus nalgas Más bien Bueno Venía por la baliza Pero jugamos bien Ojo Bueno Si yo veo Alguien jugando Así con el Segas Yo digo Joder Segas Si sirve Pero yo Todo el mundo Lo que veo Es volar Y que Le pateen Pedazos No van por Balizas Pues yo digo No Esa vaina No sirve Por lógica Pero bueno Aquí le estoy Sacando el jugo Papi Estoy sacando El jugo Esta vaina Cuidación A los pasos Prohibidos A ver Que puedo hacer Por aquí Estoy Un toque Me hacen daño A un solo toque Déjame ver Si puedo No me quedo Asomada Así como Que a los locos Porque sé Que me van a matar Uff No Esto está lejísimo No sé Como No sé Como Pensé Que estaba Al lado De nosotros Y resultó Que estaba Lejísimo Loco Que Que Hay aquí Que Hay por aquí Ok Hay un Bicho De esto Déjame Si puedo Ayudar Mi equipo Cuando esto Caiga Ok Aquí Va a caer Y aquí Le voy a hacer Daño Yo espero Poder irme Para atrás Y que no me mate Ok Aquí me echo Una nave Y creo que lo mato Creo que lo mato Bueno Yo voy a matar A ese enemigo Ahora nos quedamos Otra vez Sin balizas Veo una Metalleta Espero que vaya Espero que vaya Por esa baliza Yo espero No sé Si va a ir Yo espero Que vaya Y déjame Hacerle daño A esta Vaina Estuvo bien Ojo Lo estoy usando Creo que Bien Oh Loco Hay un Me voy Me voy Y vamos Por la baliza No persigas a nadie Ve por la baliza Yo mismo Me hice años No mames Loco No mames Déjame ayudar Al tipo Este Porque al parecer No puede Doña Metralleta Y yo lo voy a ayudar Vamos Doña Metralleta Mátalo Lo maté yo No mames Es que Lo que yo te digo Yo veo a alguien Haciendo esto Mira 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 este manco O el Minos Estaba No sé Hackeado Pero yo Yo veo a alguien Así jugando Como yo Cogerse Yo digo Obviamente Que si sirve Loco Si sirve La piensa Lo ve Analiza Donde va Por baliza Me ha ido Como por Cinco balizas Creo yo Me estoy totalmente Seguro Pero joder Loco Le estoy echando Bolas Es lo único Importante Aquí bro Déjame ver Si puedo Evitar que me maten Este man Va para acá Ya voy a sacrificar Esto Porque ya no puedo Más Yo voy a ver Que tanto daño Le puedo hacer A esto No Ya no No le hice daño Bro O sea Este titán No recibe daño O el bicho Este no hace daño No sé Creo que vamos a perder Igual Por cuestión De De balizas Creo yo Pero No puedo sacar No puedo sacar El titán Yo ahorita Porque Si no voy Aunque sea Por dos balizas Perdemos No hay mucho Que esperar Ya perdimos No hay forma De ganar Aquí No le doy la vuelta Yo ni Ni que haga magia Loco Este man fue Por una baliza Ya Fue lo que O sea Fue lo que pude hacer Manteniendo la distancia Jugando bonito No hice mucho daño Fue por cuatro balizas Loco Mira Fue por cuatro balizas O sea Ese fue el máximo Y yo lo hice Con un seraf No hice mucho daño Por eso te digo Yo siento que el seraf No es competitivo Ya porque jugué Toda la partida Para hacerme 2.4 millones Solamente No lo veo Como competitivo Y eso pasa Porque obviamente Tengo que volar Tratar de hacer daño Esconderme Volver a volar Tratar de esconderme Etcétera Funcionó Mejor Que muchas personas Que he visto Que solamente Se esconden atrás Y no van Ninguna Por una baliza Ejemplo Este man Fue por Este fue por tres balizas Que tenía O sea Vamos a ver Mira lo que tenía Pero bueno Ya eso es otro tema Déjame tu opinión De este Sega Cómo lo utilicé yo Y cómo lo ves tú En cuestión de Un lado competitivo Tienes un Sega Lo usas así Déjame tus opiniones Tienes un Sega Tienes un Sega Tienes un Sega